Manuel Serrat sin título de nada, nada más yo al Manuel Serrat es este disco que viene siendo posterior al disco que les comentaba que se llamó El Triunfador de Europa aquí le metieron 10 canciones pero les faltó La 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 esa canción por la que tuvo problemas Serrat en Eurovisión bueno, este programa se compone de La Paloma el poema de Rafael Alberti El Titiritero poco antes de que den las 10 en nuestra casa, Manuel tu nombre me sabe a hierba poema de amor, balada de otoño en cualquier lugar y mis gaviotas los arreglos son de Ricardo Mirales y de Juan Carlos Calderón otro compositor de mucho talento ya falleció también Juan Carlos Calderón vamos a ver en su interior si trae alguna explicación de este disco si, si, si la trae, miren y como están muy interesantes estos textos que escribió Serrat se los voy a leer corrían los primeros días de 1969 Milán en invierno suele despertarse con niebla con una niebla espesa y pegajosa que vuelve insensible la recoba del corzo y aleja las palomas del duamo de los ojos de los turistas arropados en la tibia calefacción del taxi atravesamos junto a Mirales el lazo y el taxista aquella mañana de perros lombardos camino a los estudios de la Fonit Cetera donde iba a empezar a grabar mi primer disco en castellano aquella fue una complicada decisión pero hacía ya tiempo que estaba tomada hoy a toro pasado no me cabe duda que fue un acierto iba feliz en el auto miraba con avidez los tentadores escaparates de las tiendas y piropeaba en los semáforos a las muchachas que me llamaban desde los anuncios iba muy feliz en aquellos tiempos no era nada fácil para un artista español grabar un disco en Italia o en Inglaterra mecas de la música donde los estudios disponían de mesas de 8 y hasta 16 pistas pero como acertadamente decía Dylan los tiempos estaban cambiando y además a toda leche tanto cambiaron que aquel mismo año el hombre pisó la luna al parecer por primera vez las gentes del DF se aventuraron a desplazarse de Tacubaya a Chapultepec en el metro y un servidor grababa este su primer LP en castellano que con todo respeto quiero dedicar desde estas líneas a mi amigo hoy desaparecido Plinio Chiesa ingeniero de sonido de esta grabación fíjense nada más que interesante los textos de las canciones Juan Manuel Serrat así simple ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!